La vida te lo da y te lo quita todo. La vida te lo da y te lo quita todo. La vida te lo da y te lo quita todo. La vida te lo quita todo. La vida te lo quita todo. Pobre de mí, dirán algunos, sin saber qué decir cuando me vean volando entre tus piernas cruzadas sobre el mundo. Pobre de mí, amante ligero del abismo. Desgarrador silencio del poema, o bruma desatada, o soledad, y cuentos donde la bella se desvanece antes de la alegría. ¿Sí? ¡Oh, qué emocionado! ¡Sí! ¡Muy bien, eh! ¡Guau! Es que eso son las imágenes del cine futuro. ¿Te amenazas? ¿Te amenazas? ¿Te amenazas? ¿Te amenazas? Mirá. Este cuadro es algo del disco. Hay todas las mujeres que todavía no hicieron amor conmigo. Arza mi niña. ¡Eso, eso!